Quiero entrar a lo de los desafíos, mundos y desafíos, que creo que es eso lo más importante. Es evidente que la ley 348 nos plantea modificar incluso nuestra mirada social y cultural. Y eso significa desde mi punto de vista desestructurar y deconstruir a la sociedad. En primer término, para que se desnaturalice la violencia contra las mujeres. Por lo que la primera medida desde el Estado tendrá que ser acogida a la ley y al decreto número 1363. Destinar recursos económicos que permitan no solo promocionar la ley, sino motivar cambios de comportamiento sociales. Frente a la violencia como dispositivo de control, vigilancia y eliminar estos mecanismos señalados en introducción. Denominados como micromachismo. Incluso de bromas o chistes. No me refiero solamente al poder policial. Me refiero también a las bromas que van circulando entre nuestros grupos de trabajo, nuestros grupos de amigos y amigas, etc. No solamente hechos de bromas hechas por hombres que han sido interpelados, sino también entre mujeres. Creo que también tenemos que promover en el sector de salud, en el sector educativo, laboral, medios de comunicación masiva y medios de comunicación. Son campañas masivas, instrumentos internos para modificar comportamientos individuales y sociales violentos que aquellos que toleran y reproducen la violencia. Creo que es importante y también me acojo a los compromisos y voluntades políticas expresadas por el primer mandatario y el vicepresidente del Estado Plurinacional. A resoluciones también de la cumbre de mujeres sobre los compromisos que ellos señalan públicamente para asignar recursos del Tesoro General de la Nación. Para destinar presupuestos necesarios para el órgano judicial y la instalación a la brevedad posible de los juzgados de materia contra la violencia hacia las mujeres. Para que se inicie la capacitación y sensibilización a jueces y juezas que serán los encargados de administrar estos juzgados. Así como presupuesto para el personal, la infraestructura y su equipamiento. Es importante que el ente rector y el Ministerio de Justicia coordine con el Consejo de la Manistratura los contenidos de la maña curricular sobre derechos humanos, violencia contra las mujeres, normativa, procedimientos y protocolos de atención a ser incorporados en la escuela de jueces. Hay problemas en el tratamiento de algunas causas ingresadas en los juzgados de familia anteriores a la promulgación de la ley. Sistemáticamente los juzgados de la ley a 48 horas de la promulgación de la ley 348 han empezado a rechazar los casos. En el marco de la articulación de la red BID del Alto, que adjudina a muchas instituciones, más de 56, se ha logrado, como ejemplo de activismo y de incidencia política, que el Tribunal Supremo Departamental de la Paz emita una circular para que los juzgados en materia familiar sigan llevando hasta que se concluya todas las causas ingresadas antes de la promulgación de la 348. Y también que tomen conocimiento sobre los hechos anteriores a la promulgación de la ley, pero que han sido denunciados posteriormente. También uno de los grandes nudos que existen es que muchas causas se encuentran en apelación. Y no se han habilitado a los juzgados liquidadores para que concluyan estas apelaciones por casos de violencia intrafamiliar doméstica. Y todo se está pasando a los juzgados penales. La carga procesal en los juzgados penales es terrible. Este es uno de los nudos más grandes que tenemos en la actualidad. Sin embargo, se están haciendo algunas cosas que deberían ser replicadas a nivel nacional. Que tomen en cuenta tanto nuestras legisladoras, que tomen en cuenta también los del Poder Ejecutivo. Tienen la posibilidad de hacer incidencia, tanto en el órgano judicial como en el Ministerio Público, para que emitan instructivos, para que en este proceso de transición entre lo que es la ley 1674 y la nueva ley 348, simplemente tienen que haber mecanismos de conclusión, de solución, no de conciliación, de conclusión, de algunas causas. No es posible que la brigada, que tenía mandatos exclusivos, que ahora diga que no puede atender causas y que no sabe dónde remitir. ¿Qué es lo que hacía antes cuando había lesiones? Remitía a la FEDIC. ¿Por qué ahora se sienten atadas de mano? Cuando remitían a la FEDIC, ya se asignaba un investigador. ¿Por qué no se hace ahora eso? ¿Por qué algunas voces de los servicios, como los SLIM u otros, dicen que las mujeres están desprotegidas porque se les dice que ahora sí va a haber sanción y que las mujeres ya no vuelven? ¿Acaso la ley 1674 no definía sanciones? Es que no hemos hecho funcionar las sanciones. Esa es otra cosa. Otro punto importante que creo que el Tribunal Supremo de Justicia tiene que tomar en cuenta como ejemplo de lo que ha pasado aquí en la FAS, es que en el sistema de información IAMUS ya se han incorporado los tipos penales incorporados en la ley 341. Esto significa que sí se va a poder ya abrir causas por feminicidio, por rap, por etc. Creemos que uno de los nudos también en la administración de justicia es esto de la reincidencia. Se supone que a petición de la mujer, según la ley 348, en una sola vez a petición de la mujer se puede conciliar. Eso dice la ley en uno de los nudos. ¿Qué pasa con la historia de violencia de las mujeres que durante muchos años han ido denunciando? ¿Cómo va a ser la transferencia de estas denuncias de reincidencia al nuevo sistema al cifase del Ministerio de Justicia? No podemos ni siquiera imaginarnos que a partir de la ley 348 se inicia la historia de violencia de las mujeres. No nos podemos olvidar de esas historias de violencia y que muchas de esas están en riesgo de feminicidio. Por lo tanto, la estructuración, el diseño, la alimentación de datos del cifase por el Ministerio de Justicia es un reto importantísimo en nuestro país y que tiene que ser encarado a la brevedad posible. Bueno, he hablado de las partidas presupuestarias que no solamente son para el órgano judicial, sino también para el Ministerio Público. Empezar, iniciar los procesos de capacitación y sensibilización a jueces para formar jueces especializados, fiscales especializados. Dura este proceso aproximadamente un año y cuando en la ley se nos dice que tenemos un proceso, un tiempo de implementación en algunas cosas de tres meses. No es real, no es real. Otro de los mudos es el certificado médico forense o la homologación del certificado simple por el médico forense. Sabemos que hay aproximadamente 30 médicos forense en nuestro país. Nada más. Y en área rural, creo que no hay. Este es un nudo muy, muy grande para las mujeres en situación de violencia. Además, en la ley se incorpora otro candado que nos parece que es violatorio a los derechos de las mujeres. Se dice que el certificado médico forense va a ser homologado previa entrevista con el médico o con el servidor público de los centros de salud. ¿Cómo es eso? ¿El médico forense viajará a las áreas rurales, comunidades, centros de salud, postas sanitarias a entrevistar? ¿Pedirán que ese médico, ese sanitario venga a entrevistarse? Ese es un nudo importante que hay que resolver. Y finalmente, creo que a partir de todos estos nudos desafíos, uno de los más importantes es la formulación de una reglamentación general. Que dé señales no solo de voluntad política, sino que asegure procedimientos en nuestro país. Entonces, procedimientos para los juzgados en materia penal, juzgados mixtos, para los juzgados liquidadores, incluso para los de familia. Porque si dejamos así, estamos como en un hueco negro. Los juzgados en materia familiar han dejado de funcionar en relación a la violencia contra las mujeres. Están derivando absolutamente todo a los penales. No se está procediendo con lo que señala la ley, con el principio de celeridad y gratuidad. Se está poniendo por orden de llegada. Sabemos de la carga de procesos que tienen los juzgados. Además de las acefalías que existen en el sistema judicial. Que por lo tanto, prioritario en la formulación de una reglamentación general para que funcione.